Venga Jimmy, venga Martin Truix, a la 4, aquí está, fuerte frenado por parte de Jimmy, por último, derrapando en Jimmy, va a ser más, se ha tocado, ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? no me digas, no me digas que va a ser Blaney, ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿qué te digo?